Si deseas aprender a crear flores en pasta de goma, este curso te va a sorprender. Hola, mi nombre es Leonardo Espinosa, soy profesional gastronómico y decorador de pasteles. Aquí verás diferentes técnicas de modelado, combinando el arte y el diseño. Cada flor requiere de una técnica diferente, y para ello te enseñaré a trabajar sus partes y así resaltar los rasgos principales. Como primer proyecto realizaré una de las flores más elegantes que podemos encontrar. Hablamos de las orquídeas. Si bien existen muchas variedades, realizaremos una de las más conocidas por todos. Haremos su centro con sus colores característicos, y para sus pétalos y sépalos vamos a hacer una técnica muy novedosa de tonalización que seguro te va a encantar. Luego continuaremos con los pimpollos, que se encontrarán en diferentes tamaños y colores, marcando el estadio de floración. Por último, uniré todas sus partes formando la vara de orquídeas, que sin lugar a dudas deslumbrará en cualquier pastel que acompañe. El segundo de los proyectos que realizaremos es la Dalia Pompom, una de las flores más delicadas que tenemos y que podemos encontrar en una gran cantidad de colores. Comenzaremos por su centro y luego por sus pétalos, donde haremos varias vueltas de ellos generando volumen y textura. Verás que la elaboración es muy similar de principio a fin. Además te enseñaré a ensamblar la flor y sus hojas formando el tallo. Para finalizar, le daremos color, captando detalles únicos y resaltando las luces y las sombras. Para el último de los proyectos verás cómo realizar el ranúnculo, la flor más romántica de este curso. Comenzaré por preparar cada uno de sus pétalos. Y esta flor se distingue por llevar una gran cantidad de vuelta de ellos. Luego le daré textura y te mostraré cómo ensamblarlos al centro. Te enseñaré además a diseñar sus hojas junto con su tallo. Y veremos cómo aplicarle color para captar la belleza de esta flor. Para tomar este curso necesitarás contar con materiales y herramientas artísticas, como por ejemplo, pasta de goma, colorantes, cortantes, estecas y otras que fácilmente podrás encontrar en tu casa. Una vez que has adquirido el curso, tendrás tu propio espacio personal dentro de nuestra plataforma web, al cual podrás acceder con tu usuario y contraseña las veces que quieras y sin límite de tiempo. También podrás resolver todas tus dudas y consultas a través de un canal en donde mantendremos un contacto directo. Este curso consta de 45 videos y más de 9 horas de contenido, con plantillas descargables, recetas y listas de materiales. Organizado de una forma práctica y didáctica. Y una vez finalizado, obtendrás tu certificado de participación. Al finalizar el curso, habrás aprendido todo lo necesario para crear flores en pasta de goma y darles tu propio estilo. Busca inspiración en estos diseños y haz que tus creaciones pasen al siguiente nivel. Busca inspiración en estos diseños y haz que tus creaciones pasen al siguiente nivel. Busca inspiración en estos diseños y haz que tus creaciones pasen al siguiente nivel.